Esta es la oficina más solicitada y buscada de todo el área de la Bahía. Hemos resuelto más de 5,000 casos en esta área, que son más casos que cualquier otra firma de defensa penal privada aquí en el área de la Bahía. También nosotros tenemos precios accesibles a su necesidad y la gente puede confiar que en los casos más serios podemos obtener los mejores resultados. Más de 95% de nuestros clientes han evitado sentencias de cárcel o prisión. Si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito incluyendo por conducir bajo la influencia, llámenos para hacer una cita al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, casos criminales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. No se olviden que ahorita estamos en vivo en nuestra página de Facebook, arroba Doctor Alex Radio, D-O-C-T-O-R Doctor Alex Radio, donde la gente también puede hacernos preguntas aquí en la sección del comentario del video que estamos haciendo ahorita en vivo. Vamos a hablar con el oficial de la Patrulla Caminos, Arturo Art Montiel, de la CHP, conocido por sus siglas en inglés. El oficial Arturo Montiel estará hablando con nosotros y sí que le vamos a dar la cordial bienvenida. Bienvenido, mi estimado oficial, ¿cómo se encuentra? Hola, Edi, ¿qué tal? Aquí estamos, mira. Buenos días, buenos días. Sí, claro, por supuesto, y aquí está el abogado Alexander Cross. ¿Cómo estás, señor? Vamos a platicar, mi estimado oficial, respecto a la situación que se vivió este largo fin de semana, donde se vio involucrado mucho lo que es alcohol, drogas, fiestas, comidas y de todo. Platicamos un poquito, mi estimado oficial Arturo Montiel. Claro, pues mira, como saben, este año se esperaba que iban a haber muchísima gente manejando durante este día festivo, más bien este puente festivo, porque ya está subiendo la economía y todo. Entonces, desafortunadamente tuvimos en el área de la bahía seis choques en los cuales fallecieron seis personas y tuvimos ciento cuarenta y siete arrestos en todo el área de la bahía. Entonces, en el área de Redwood City solamente fueron diecisiete, pero aún así son demasiados para, digo, para, como siempre estamos hablando a la gente y recordándoles, aún sigue pasando. No, no, no entiendo por qué, por qué no tomamos conciencia de este problema. Pero así, así andamos ahorita. Ya, lo que yo estoy pensando y cada vez que yo veo a una persona en mi oficina, ellos se sorprenden, se sorprende con respecto a la cantidad de alcohol que es necesario para que tengan un punto cero ocho. La gente cree que tienen que estar emborrachados para tener un punto cero ocho. Le digo, no, 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 para un hombre que pesa ciento sesenta libras dos cervezas lo va a traer al límite. Sí, no, y muchas, cuando uno recibe la, nuestra identificación o la, la licencia del departamento de vehículos, ahí también viene un, como un, como si un chart, una, una forma de que nos enseñan cuántas, depende del peso de la persona más o menos cuántas bebidas, este, los va, van a necesitar para llegar al límite. Y como dices, no, no, no es mucho, o sea, y ya saben que manejando, aunque no estén tomados, aunque estén medio alegres. Sí, alegres. Ajá, el famoso bus driving. Sí. Eso ya, ya quiere decir que está uno manejando bajo la influencia, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tienen que estar al punto cero ocho para que los arrestemos. O sea, los puntos de arrestar son mucho menos, depende en cómo van manejando. Sí. Entonces, sí deben de tener mucho cuidado. Y esa es la otra cosa también, es que la gente tiene una idea también necesario tener el punto cero ocho para que le den un DUI. No, 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 eso es simplemente un DUI bajo el código vehicular sección veintitrés uno cinco dos B, porque el código vehicular sección veintitrés uno cinco dos A simplemente tienen que enseñar que tenía alcohol en el sistema y que el alcohol estaba impidiendo la habilidad de propiamente. Y esto también, mi estimado oficial de caminos, bueno, estoy hablando con el oficial de caminos, Arturo Montiel, que siempre ha estado colaborando con nosotros. Todos estos arrestos que usted dice que 17 aquí en Redwood City fueron involucrados el DUI, ¿verdad? Conduciendo bajo alguna situación de drogas. ¿Esto no fue de violencia doméstica? Porque también está como que unido, ¿verdad? Todo esto. Sí, sí, sí. No, aparte de los problemas que tenemos con el alcohol, pues igual también pasan de que gente tiene violencia doméstica, todo eso, ¿verdad? Pero esto simplemente fue de personas manejando bajo la influencia de alcohol o drogas. No tengo la diferencia de cuántos fueron de drogas, cuántos fueron de alcohol, pero ahorita la mayoría fueron de alcohol. Sí, porque estaba yo leyendo una estadística, mi estimado oficial, Arturo Montiel, que a cada 37 segundos también, y esto, escúcheme, a cada 37 segundos, un hombre es también víctima de violencia doméstica por la mujer. No, no se sabe. Yo creo que por lo mismo de que ya venimos de una, ¿cómo se llama? De una cultura. Cultura, exactamente, de machismo, de que no, es que a mí no me pasa, y lo crean, no la gente, en realidad sí pasa, y pasa bastante, pero igual no lo reportan por lo mismo de que, oye, pues, ¿qué va a decir la gente con que mi señora me pegó y todo eso? Entonces, pero sí, de que pasa, pasa muy seguido. Porque está hablando aquí con el abogado de Alexander Gross, que es especialista en ley penal, no necesariamente tiene uno que llevar moretes en el cuerpo, un ojo cerrado, con sangre, un labio reventado para que pueda ser ya un caso de violencia doméstica, sino hay muchos. ¿Cuáles son, mi estimado abogado, Alexander Gross? Simplemente tocando a la pareja de una forma ofensiva, tocando la pareja durante la forma ofensiva, es suficiente para que sea clasificado, como lo llaman en inglés, un battery. Y si la víctima es su pareja, o expareja, o persona con quien usted tuvo relaciones sexuales, eso ya lo clasifica como delito menor de violencia doméstica bajo el Código Penal Sección 243-E1. Y si usted lee el Código Penal Sección 243-E1, eso conlleva una pena potencial de un año en la cárcel. Un empujoncito así puede tener un gran efecto cuando es con su pareja. A la pareja nunca se toca de una forma ofensiva. Aparte de esto, y abogado Alexander Gross, el próximo año vamos a estar bien fletados, decía mi papá, porque ya no va a haber aqueo de voy a salir bajo fianza, voy a decirle a mi esposa que me perdone, pero que ella pague la fianza. Platique, mi estimado oficial y abogado Alexander Gross, ¿qué tan grave podría llegar a ser eso para nosotros? Bueno, mira, en realidad como nosotros nos tocamos más en lo del Código Penal Sección 243-E1, te voy a decir simplemente de cómo le afectaría a la gente que está tratando de arreglar sus papeles, porque ahí simplemente ya están poniendo de que no hay mucho, el límite está muy bajo en el cual van a aceptar de que pasen estas cosas. Ahora, una vez que la persona la llevan a la cárcel, pues como dicen a veces, esta inmigración está en la cárcel y están buscando personas que están teniendo historia criminal y entonces obviamente es a los que quieran sacar primero del país. Entonces, si uno se mete en problemas por más pequeños que sean, pues entonces en realidad están afectando mucho su oportunidad de arreglar papeles para estar legalmente en este país. Una cosa que yo he mencionado en el aire también es que, en mi opinión, yo he estado hablando con abogados en otros estados donde esto ya es ley. En particular, yo he estado hablando con unos abogados en el estado de Nueva Jersey, donde ha sido ley desde el año 2017, donde han eliminado el sistema de fianzas y es un gran peligro, porque personas antes que, por ejemplo, una persona cometía una falta como ladronés, entrando a una propiedad, a robar, lo que sea, sino que la familia o quien sea paga la fianza y arregla todo en la corte. Pero después de octubre de 2009 ya no va a haber fianza y es un gran problema. ¿Por qué? Porque van a haber personas peligrosas, personas peligrosas que no van a tener orden de arresto, van a tener orden de arresto, van a tener orden de arresto, pero no fianza, ellos van a saber si la policía los captura. Ellos van a quedar ahí en custodia por un buen tiempo hasta que sus casos se resuelvan. Y eso es un gran riesgo para la sociedad en general y también para la policía, porque ahora la policía está en riesgo. Yo creo que la policía va a estar en riesgo. Sí, porque muchos de ellos se van a esconder o van a robar para sobrevivir. No solo eso, pero van a usar fuerza letal para evadir a la policía. Es el problema. No los agarren. Exactamente, recuerda lo que le pasó a la policía allá en Oakland. Recuerda unos años atrás que un hombre que se estaba enfrentando a vida en prisión y tenía una orden de arresto sin fianza, mató a los dos policías que lo pararon. Cuatro eran, cuatro policías. Pues después mató a más. Exacto, dos policías en la pista, en la autopista, y otros dos allá cuando ya iba a ser arrestado. Lo vamos a dejar porque sé que tiene... Pero quiero comprometerlo, mi estimado oficial Arturo Montiel, a ver si es que usted y el abogado Alexander Cross también lo hacen. Yo quisiera que acá a fin de mes, tal vez usted, mi estimado oficial Arturo Montiel, esté con nosotros aquí unos diez minutitos para que nos dé estadísticas de todos estos arrestos, DUI, violencia doméstica, de todo lo que ha pasado en el transcurso del mes y al inicio del mes de... o sea, al inicio del año 2019, que esté con nosotros aquí una media hora y que nos traiga todas las estadísticas del año 2018. ¿Le parece, mi estimado oficial? Claro que sí, claro que sí. Mira, ustedes nomás nos invitan y todos ahí llegamos. Ok. Como viste, ahora cambiamos nuestro horario un poquito para poder participar. Nos gusta participar en estos eventos porque en realidad nos da la oportunidad de hablar con la gente, decirles de que no solamente es la policía y el abogado, o sea, el abogado trata de ayudarle a la gente que fue agarrado por la policía por algo que hicieron, ¿verdad? Sí. Pero igual estamos trabajando juntos porque en realidad queremos ayudar a la comunidad. Entonces, si está la comunidad informada, entonces no le vamos a quitar el trabajo al abogado de Cross, ¿verdad? No. De eso siempre va a haber. Hay suficiente trabajo. Pero vamos a trabajar juntos que mejoren nuestra comunidad. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias, mi estimado oficial. Cuídese mucho. Ándale, igualmente. Bueno, le decía, a mi derecha voy a tener al oficial de caminos, Arturo Montiel, que me va, no a obligar, sino me va a enseñar a caminar derecho. Ok. Hacer las cosas derechas. Sí. Hacer las cosas bien. Y a mi lado izquierdo voy a tener al abogado criminalista, que por si es que me descuido, pues el abogado criminalista Alexander Cross me puede ayudar. El número de teléfono del abogado, y si usted quiere, pues, conversar con él ahorita, le voy a dar la oportunidad que platiquemos. Pero le doy para que anote el número de teléfono de su bufet, 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Y si quiere usted platicar con él, usted tuvo un problema este pasado fin de semana, llámenos para que el abogado de Alexander Cross posiblemente le resuelva su caso aquí ahorita. 4-0-8-5-4-6-7-2-2-2. 4-0-8-5-4-6-7-2-2-2. Sí. Y siempre le digo a la gente, solo porque alguien ha sido arrestado por manejar bajo la influencia o por cualquier otro delito, eso no quiere decir que es el fin del mundo, ¿me entiendes? Casi siempre hay esperanza. Pero si usted acaba de haber sido arrestado por manejar bajo la influencia, es muy importante llamar a un abogado penalista inmediatamente. Nos pueden llamar ahorita mismo, si ustedes quieren pasar una cita, al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Pero le decimos que es muy importante hablar con un abogado penalista inmediatamente si usted ha sido arrestado por manejar bajo la influencia, porque usted solo tiene 10 días. Si usted tiene licencia de California, solo tiene 10 días a partir de la fecha del incidente para solicitar una audiencia con el DMV. Porque si usted no solicita una audiencia con el DMV, automáticamente le van a suspender la habilidad de poder conducir un vehículo. Y si usted continúa a manejar con esa licencia suspendida, si usted ignora esa suspensión, le pueden dar hasta seis meses de cárcel por esa violación de la ley. Nos vamos a la línea telefónica y vamos a conversar con Julián. Bienvenido. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, señor? ¿Cómo está usted? Muy bien, abogado. Mire, abogado, nada más tenía una pregunta para usted. Sí, ¿cuál es su pregunta, señor? Mire, lo que fue en el año de... Sí, señor. Desgraciadamente, cuando a mí me arrestaron, yo estaba tan ebrio que le di por error un ID de un amigo al policía. Yo no me di cuenta, yo nada más se la di. Hasta el siguiente día que me dieron, pues ya que me sacaron, me di cuenta de que yo había puesto el nombre del amigo este en vez del mío. Sí, señor. Y la verdad, yo tuve miedo de que me fueran a deportar o que me fueran a acusar de un crimen mayor. Yo lo que hice fue que cumplí todos los cargos, hice todo. Entonces, nunca aclaré que ese ID no era mía y este nombre. Pero ahora voy a empezar un proceso de inmigración con mi esposa, pero tengo miedo de que eso me vaya a afectar por las huellas. Y no sé si hay algo que pueda hacer hoy para aclarar con la policía de que en verdad esa ID no era mía, que era de un amigo. ¿Qué puedo hacer hoy? Bueno, lo que va a pasar es esto, lo que va a pasar es esto. Obviamente, cuando usted entregue las huellas, ellos van a saber que es usted. Eso simplemente lo van a tener, el otro nombre que usted usó, lo van a tener a usted como un tan bien conocido como, como dicen en inglés, aka, also known as. Pero generalmente eso no le debería de afectar a usted, ¿me entiende? Porque las personas dan nombres falsos rutinariamente. Ahora, obviamente, lo que sí pudiera pasar es, ¿qué pasa si en el futuro su amigo trata de arreglar y él descubre ahí de que, oh oh, mi amigo usó mi identificación, se hizo pasar por mí? Ahí sí pudiera haber un problema, le pudieran presentar cargos bajo el código penal sesión 530.5. Pero eso es solo si su amigo, si su amigo va a la policía y lo reporta a usted por, ah, por robar su identidad. Sí, porque mire, pues ya han pasado, ¿qué? 14 años y nunca ha pasado nada. Yo pienso que, pues él, yo creo, no se dio cuenta o no sé, pero, pues más que nada, a mí lo que me dijo una persona es que me pueden acusar a mí por, ah, por eso que usted dice robo de identidad. Sí, correcto. No, 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 no lo va a acusar, ¿por qué no? Porque recuerde que migración es una cosa federal y usar el seguro social de otra persona es un delito estatal. So, no, es una diferente jurisdicción. So, yo no me preocupara por esa parte. Usted lo pudiera acusar de esto, que es una violación del código penal sección 530.5, que es de usar identificación de otra persona o identificación falsa. Eso lo pueden usar contra usted, pero eso solo si su amigo se hace pasar por, por víctima de robo de identidad. Ahí sí, pero si su amigo no se involucra, los cargos no se van a manifestar. ¿Su amigo vive aquí en los Estados Unidos? Sí, sí, de hecho, yo tengo ya que no lo veo como unos, pues casi como 12 años, porque de hecho él se movió a Texas. Y yo ya nunca supe de él, pero es que en ese tiempo yo era menor de edad y él me había prestado su ID para que yo entrara a los bares. Ah, cuando usted dice, cuento, cuando usted dice menor de edad, ¿qué edad tenía? 20 años. Ok, eso no es menor de edad. Bueno, era menor. Para agarrar alcohol, pero no es menor de edad para evitar cargos penales. Ya, ya, solo le voy a decir de nuevo que no, esto no le va a afectar si usted pone sus huellas con migración o lo que sea. El efecto no se va a manifestar ahí. Simplemente van a tener ese otro nombre como un también conocido como. Pero, pero si su amigo tiene un problema en el futuro, si él, por ejemplo, si él no es ciudadano de los Estados Unidos, si quiere hacerse ciudadano y le sale eso ahí en su record, ahí es donde pudiera haber un problema. No, de eso él nació aquí en Estados Unidos. Bueno, ok, pues si él nació aquí en los Estados Unidos, pues la otra pregunta es si él está teniendo dificultades agarrando un trabajo o algo así por una convicción vieja que él tuvo, supuestamente, cuando en realidad no era usted. ¿Y en cuál ciudad pasó este incidente? ¿En cuál ciudad se agarró este DUI? Ahí en Montebello. ¿A dónde? Montebello. O Montebello, Montebello, ok. Sí. Ya, ya, ese es un, ese es un, es un dilema, obviamente es un dilema también para, es un dilema para los dos. Entonces, a mí, le voy a decir que si, si él nunca, si él nunca descubre, voy a decir esto, si él nunca descubre, nada le va a pasar a usted. Eso es lo que voy a decir. Pero a la misma vez, si él lo descubre, ahí sí le puede ir mal. Pero no le va a pasar. ¿Qué me recomienda que hable con un abogado penal, tenga una consulta, por ejemplo? Bueno, eso no va a ayudar. Yo soy abogado penal. ¿No va a ayudar? Eso, yo soy abogado penal. Y eso no va a ayudar, ¿me entiende? No hay acción que usted pueda tomar hasta que le presenten cargos. Pero si... Hasta que lo descubra. Sí, exactamente. Y si su amigo nunca hace nada, si nunca descubre que él fue víctima de robo de identidad, pues ahí va a terminar la historia. Inmigración tampoco me puede desacusar por eso si no hay cargos. No, 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 no. Recuerde, la acusación es estatal. La acusación es estatal. No tiene nada que ver con migración, señor. Ok. No, pues muchas gracias, abogado. Le agradezco porque de verdad está muy preocupado por eso. Y usted sabe, a veces uno hace cosas cuando es joven y no piensa las consecuencias. Y ojalá que esto le sirva de experiencia a muchas otras personas que tal vez les hace fácil hacer lo que yo hice. Y déjeme preguntarle otra pregunta, señor. ¿En cuántos años atrás pasó esto? En el 2004. Ok, 2004. La posibilidad es alta de que él nunca descubra esto porque él es ciudadano, solo no está buscando arreglar papeles. Y como ya pasó mucho tiempo, mi señor abogado. El tiempo no tanto, pero si no le están negando trabajo, si no le están subiendo su costo de seguro, si, ¿me entiendes? Si no estas cosas están ocurriendo, es posible que él nunca va a descubrir. ¿Y cuántos años tenía su otro amigo en ese tiempo, mi estimado, Juan? Él tenía, era dos años mayor que yo. Por eso es que me prestó su ID. Ah, ok. Pero usted nunca le dijo que le había pasado eso cuando lo arrestaron. No, porque haga de cuenta que cuando él me prestó su ID, él todavía vivía aquí, pero él se fue. Entonces, yo me quedé con su ID y él nunca me la pidió para atrás y yo la seguí usando como por un año más. Y ya casi cuando yo iba a cumplir 21 años fue cuando a mí me pasó eso. Pero él ya no estaba aquí, él ya se había ido. Ya. Obviamente también para él, él tuviera un dilema también porque a la misma vez se le prestó a usted un ID y eso es un... Y él sabía también, ¿verdad? Él sabía y es técnicamente un delito eso también. So, él no, él no, si empezara con acusaciones, él no saliera limpio tampoco. Sí, porque él está permitiendo pervertir a un... Exactamente. No menor de edad, pero hacer fraude. Esa cuestión de cometer la falta. Exacto, exacto. Entonces, le voy a decir que a él no saliera limpio tampoco. Yo, a lo largo, yo no creo que usted va a tener problemas, es lo que estoy diciendo. Bueno, eso esperamos. Gracias, mi estimado Juan. Bueno, y... Gracias. Bueno, cuídese mucho. Cuídese mucho. Y cuando hable con un abogado, yo le voy a recomendar a todas las personas, son muy pocas veces que recomiendo porque a veces, o muchas veces me equivoco, pero cuando hable con un abogado, por favor, diga todo lo que sabe, todo lo que pasó. No, porque en este caso no había dicho Juan que era no menor de edad, pero no había cumplido 21, que su amigo no estaba acá, que... O sea, hay que decir todo para que el abogado, pues, no pierda su tiempo porque los abogados cobran caro. Ahora, yo le voy a dar la oportunidad de que usted anote este número de teléfono porque son muy pocos o casi únicos, el abogado de la acción de Cruz, especialista en ley penal, que le da la primera consulta sin ningún costo. Anote el número de teléfono, 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Y ojalá que aprendamos de los errores de los demás, mi estimado abogado. Ya, y muy importante. Por eso tenemos este programa aquí en el aire para que la gente pueda decir sus historias y también para que la otra gente pueda escuchar las historias y aprender de la experiencia de la persona que está llamando y también de nuestra oficina. Porque recuerden que nuestra oficina sí ha resuelto más de 5,000 casos aquí en esta área, que son más casos que cualquier otra firma de defensa penal aquí en el área de la Bahía. O sea, si alguien en su familia, o si un amigo suyo, o si usted ha sido arrestado por manejar bajo la influencia o por cualquier otro tipo de delito, llámenos para hacer una cita al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Por supuesto, mi estimado abogado Alexander Cross, nos está quedando ya escasos minutos, ya un minuto y medio para despedirnos, pero no sin antes decirles a ustedes que se acercan esas temporadas de fiestas, fin de año, vienen muchas fiestas. Ya lo dijo el oficial de la Patrulla de Caminos, Arturo Montiel, y lo dice mi estimado abogado Alexander Cross, aquí cada vez que viene, recuerde que está lunes y miércoles a las 2 de la tarde, martes y jueves a las 12 del mediodía y viernes, le decía el otro día, en un happy hour, porque los happy hours empiezan a las 3 de la tarde, mi estimado abogado Alexander Cross, y es donde las personas consumen más licor porque está más barato y después no saben las consecuencias que van a tener al salir de la barra. Ya, es la cosa, por eso le digo a la gente, mire, limítense, porque para un hombre que pesa 160 libras, dos cervezas ya lo va a traer al límite legal, dos cervezas ya lo va a traer al límite legal. Si usted va a ir a una barra, obviamente a tomar más de dos cervezas, simplemente llame a un taxi, Uber, Lyft, vale la pena, no conduzca el vehículo, porque alguien le puede pegar a usted, la policía va a empezar una investigación, van a descubrir que usted está conduciendo bajo la influencia, y las consecuencias colaterales son horribles. Eso, por favor, no lo haga. Nadie quiere ser víctima de estos tipos de delitos. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado de conducir bajo la influencia y de cualquier otro caso criminal. Llámenos para hacer una cita a nuestra oficina, estamos aquí localmente en el área de la Bahía, San Francisco, San Mateo, Oakland y San José. 1-800-530-1800, de nuevo 1-800-530-1800, Eri. Cuídense y pásenla bien.